Ciudades contra la impunidad del franquismo, en primer lugar... ¿Sí? ¿Ya o no? Es que estoy... Sí, sí, ¿no? Vale, vale. Básicamente, deciros que nos parece muy bien que el presidente del gobierno visite la tumba de Machao, pero no es suficiente. Este año ha sido un año perdido en materia de lucha contra la impunidad del franquismo, en materia de regeneración democrática. Y por eso le pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que se comprometa, que se comprometa para cumplir con los mandatos que provienen del Parlamento Europeo, de la comunidad internacional, que se comprometa en dar apoyo a las víctimas de la dictadura, que se comprometa en permitir su acceso a la justicia, en permitir las tradiciones, las extradiciones contra los criminales franquistas. España es una excepción en Europa, es el único Estado europeo donde existe una organización que tuvo una participación directa con la dictadura, como es Falange, que actúa todavía impunemente, donde existe una fundación que hace apología de la dictadura. Hay que acabar con esa anomalía democrática en Europa, hay que acabar con esa excepción para poder homologarnos a las otras democracias europeas que han saldado cuentas con su pasado dictatorial, aquellas que lo han tenido. Y por eso nosotros consideramos que hay que hacer pasos adelante en esa dirección. En estos tres años de creación de la red de ciudades contra la impunidad de franquismo, hemos avanzado más que en los últimos 40 años de los diferentes gobiernos del Estado en esa materia. Creemos que el gobierno de Pedro Sánchez, si no lo hace ahora, debe comprometerse en anular el acuerdo del Consejo de Ministros que impedía, que bloqueaba las extradiciones o al menos dar las instrucciones en sentido contrario a las instrucciones que dio el gobierno del Partido Popular a los fiscales para impedir la investigación de estos crímenes en los tribunales de justicia española. Es decir, dar cumplimiento al principio del derecho internacional que ordena a los Estados juzgar o extraditar. Una de las dos cosas, si no se quiere que se juzguen aquí los crímenes, que permita que se juzguen en otros países como en Argentina, que nos recuerdan que hay crímenes, lo que les recordamos a nosotros a ellos, que hay crímenes que no se pueden enterrar en las cunetas del olvido y que el derecho internacional vale para todos. No se puede hacer un uso hipócrita del derecho e intentar juzgar los crímenes que se han cometido en otros países y después que esas normas no valgan para los crímenes que se han cometido en el territorio español. Y sin más, le pasaría la palabra al alcalde de Pamplona, Jaume Asens, teniente de alcalde de Ciudad de Barcelona. Buenos días, en primer lugar, decir que el motivo inicial que nos impulsa a trabajar en red a las ciudades es la constatación de un hecho, la constatación de que después de un alzamiento militar y 40 años de dictadura, en este momento no hay ni una sola persona que haya sido procesada, que haya sido juzgada, responsabilizada por 40 años de represión. Y no solo esto, sino que además el Estado, haciendo dejación de sus deberes, además, no solo hace esto, sino que además pone trabas a cualquier trabajo en ese sentido. Esto es lo que lleva, en el año 2016, a 10 ciudades a trabajar en red, a constituirse en red de Ciudades por la Justicia y la Memoria e incluso ya en el propio año 2017 a interponer la primera de las querellas. A pesar de todo, las diferentes querellas que se han ido poniendo se han topado con el muro de la justicia española que ha impedido que progresara cualquiera de ellas. ¿Sabéis? En este momento el Estado español está denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ello nos obliga también a las ciudades a agotar la vía dentro del recorrido de los tribunales estatales para poder acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No puedo dejar de poner en valor el trabajo de estas ciudades que se han constituido en punta de lanza en la lucha de la memoria histórica y que en este momento son prácticamente las únicas que están trabajando por la reparación de las víctimas, también por la eliminación de la simbología franquista y en algún caso, como en el caso de la ciudad que yo presido, de Pamplona, la exhumación de destacados gerifaltes fascistas. Y lo que pedimos, en suma, es al Estado español que acometa el trabajo de la búsqueda de la justicia con valentía y con transparencia y que si no es así, al menos que se haga a un lado y deje trabajar a las ciudades que sí tenemos un compromiso claro en la lucha por la recuperación de la memoria histórica. Muchas gracias. ¿Me dejáis? ¿Has oído? ¿Y luego Miguel? ¿Y ya está? Si nos vamos a volver locos. Bueno, yo voy a ser muy breve, ¿eh? Desde el Intergrupo del Con... Sí, un poquito. ¿Donde me digáis? ¿Ya está? Bueno, en primer lugar decir que hemos invitado a la red de ciudades desde el Intergrupo porque entendemos que están haciendo una labor importante, aunque lamentamos que las ciudades tengan que decidir actuar vía quereñas porque la justicia española no está haciendo su trabajo y tampoco el Gobierno les está ayudando con los cambios legislativos. Desde el Intergrupo, durante esta legislatura, hemos intentado acompañar ese trabajo, reconocer la labor que estaban realizando y hacer lo que nos correspondía, intentar cambios legislativos. Aunque ya nos dijo el relator en su momento que no faltaba derecho, sino voluntad política, queríamos quitar excusas a aquellos que se valen de las leyes actuales para no enjuiciar los crímenes del franquismo. Así planteamos la reforma del Código Penal, planteamos la reforma de la Ley de Amnistía, lamentablemente el PSOE nos dijo que esta última era uno de los pilares del régimen del 78 y no fue posible. Solo hemos conseguido dos grandes logros en el Congreso de los Diputados. Uno de ellos fue aprobar por unanimidad el proyecto de ley de bebés robados que con el final de la legislatura no podrá tramitarse, pero que existe un compromiso por parte de los grupos para retomar este tema en la siguiente legislatura y esperamos que finalmente se pueda aprobar. Y el segundo, uno muy reciente, que después de una negativa del Gobierno durante 40 años, incluso a instancias judiciales, y la negativa del Gobierno del PP y el PSOE a nuestros grupos, al intergrupo, del informe, de los informes relacionados con los sucesos de San Fermín 78, finalmente una petición al propio Congreso ha hecho que encontremos esos informes en los archivos del Congreso y que por tanto estos puedan arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió en San Fermín en el 78 y también en esas fechas próximas a ese día en San Sebastián y Rentería. Por tanto, el intergrupo hoy, junto con la Red de Ciudades y también el grupo europeo, ahora os hablará Miguel Urbán de ello, nos hemos comprometido a seguir trabajando en esta materia porque queda mucho por hacer y porque las víctimas requieren y necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y este, quien esté en el Congreso, entendemos que este tiene que ser una labor importante. ¿Nos dejes un nombre en su canal? Yo soy María Meitia Larrangoitia, soy del Intergrupo y soy diputada de Óscar Herría Víctor. Gracias. Os dejo con Miguel Urbán. Bueno, Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos y vengo en representación del Grupo y Memoria Histórica del Parlamento Europeo. Nosotros llevamos cinco años trabajando para que España deje de ser una excepción en Europa. Una excepción porque es el único país que no ha podido juzgar ni a su dictadura, ni a sus criminales, ni a sus crímenes. Y creemos que 40 años de democracia de retraso ya basta. Creemos que es necesario poder juzgar a los crímenes del franquismo y al franquismo en nuestro país. Nosotros entendemos que no basta con exhumar a Franco del Valle despedidos, sino que tenemos que exhumar al franquismo de nuestras instituciones. Y el franquismo sigue y vive todavía en nuestras instituciones por la impunidad. Una impunidad que ha evitado que se pueda juzgar crímenes de lesa humanidad todavía en nuestro país. Primero esto. Segundo decir, por parte de las ciudades que me acaban de comentar, que se les ha olvidado decir una cuestión importante, que es que lamentamos que el gobierno no se haya querido reunir con la red de ciudades querellantes contra el franquismo. Creemos que hay que ir más allá de elementos cosméticos, que tenemos que ir a poder construir una democracia plena en nuestro país, porque entendemos que con impunidad no hay una democracia plena. Y eso es lo que estamos intentando trabajar también desde el Parlamento Europeo, pero sobre todo ayudando a las ciudades, ayudando a las asociaciones de víctimas y acompañándolas en la labor que tengamos. Y como decía mi compañera antes, esté quien esté, esto no debería ser un debate político, no debería ser una disputa política. Los derechos humanos, el cumplimiento de la justicia universal, el cumplimiento de los mandatos de la memoria y de Naciones Unidas, tendrían que estar por encima de cualquier disputa política. El problema es que en nuestro país lo que ha primado ha sido la amnesia, el olvido y sobre todo el dejar de un lado a miles y miles y miles de víctimas. Y dejando de lado a esas personas, lo que se estaba haciendo no era reabrir viejas heridas, como nos dicen, sino impedir que se pudieran cerrar. Lo que queremos es que se cierren las heridas de una vez por todas en nuestro país y para eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, yo lo que digo, y eso no lo defiendo yo, sino lo defiendo las declaraciones del Parlamento Europeo, es que un régimen donde la impunidad, Campas y Sánchez, es un régimen que no tiene una democracia plena. Y eso lo hemos dicho, o sea, no lo decimos un grupo de memoria del Parlamento Europeo donde están representados cinco grupos parlamentarios, cinco grupos parlamentarios de un arqueo ideológico muy amplio, sino que dicen las declaraciones de las Naciones Unidas y las declaraciones, por ejemplo, del Parlamento Europeo. El informe de derechos humanos del 2016 instaba al gobierno español a julgar el franquismo. Se ha incumplido de forma sistemática las declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Que instaba al gobierno justamente a reparar a las víctimas y dar amparo judicial a las víctimas. Se ha desestimado, se ha obviado de forma sistemática. Lo casual, lo verdaderamente preocupante es que eso no pase aquí. O sea, que todos han podido juzgar a sus dictadoras, a sus dictadores y a sus criminales. Y aquí no podemos. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que hay un elemento fundamental que decía el relator de Naciones Unidas. No es un problema judicial, es un problema de voluntad política. Hay que tener voluntad política para poder juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país. Y voluntad política es mucho más que sumar a una persona que creo que se debería de sumar, que hay que hacerlo cuanto antes, sino sobre todo que sumar su legado de impunidad de los pacientes. Bueno, yo creo que sobre todo quien lo ampara son los convenios internacionales que tiene firmado justamente el gobierno de España. Los convenios internacionales no son de Naciones Unidas, sino también la propia Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que habla de que todas las víctimas de la Unión Europea deben de tener un amparo judicial efectivo. Aquí se ha roto el amparo judicial efectivo por parte de las víctimas del franquismo ante graves crímenes de lesa humanidad. Por lo cual, lo que estamos no solo es vulnerando una ley concreta del Estado español, sino que realmente estamos vulnerando solo los acuerdos internacionales. Acuerdos internacionales firmados hace mucho tiempo. Buenos días. Soy Enric Bataller, diputado al Congreso. Por Compromís, lamentablemente concluye una nueva legislatura sin que las víctimas del franquismo vean que definitivamente se les da lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, que es verdad, justicia y reparación. Nosotros, desde Compromís, queremos que en la siguiente legislatura este empeño continúe. Y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Y por eso nosotros acogemos a la Red de Ciudades contra la Impunidad, que desde el ámbito municipal están haciendo un gran trabajo precisamente para conseguir que la memoria democrática por fin se imponga en nuestro país. Nosotros no podemos aceptar que la ley de amnistía del año 1977 sea interpretada como una ley de punto final para los verdugos del franquismo. Esto no fue así. Esa ley no se hizo para eso. Y desde luego nosotros queremos que las responsabilidades que aún haya que depurar se depuren. Y por supuesto que las víctimas finalmente puedan obtener la reparación que merecen. Y a eso seguiremos dedicando nuestros esfuerzos en las próximas legislaturas. Muchas gracias.